Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en Español, espero que estéis teniendo un buen fin de semana y como es fin de semana toca hacer un nuevo experimento y al igual que hicimos el fin de semana pasado, este fin de semana le vamos a dar a un equipo de la segunda división colombiana cantidades ilimitadas de dinero para intentar conseguir que establezca un periodo de dominio sobre la primera división colombiana y entonces el fútbol colombiano en general y de la manera que suelo escoger el equipo al que le damos el dinero es intento dárselo a uno de los equipos de menor reputación de esa segunda división y si entre esos equipos está alguno de una ciudad que he visitado, pues en ese caso me decanto más por ese club por lo que veo aquí en la segunda división colombiana, si hay un equipo de una ciudad que visité ya que estuve varias veces en Cartagena y veo que está el Real Cartagena en esta segunda división por lo tanto, si no hay mucha diferencia entre la reputación del equipo de menor reputación y el Real Cartagena lo más seguro es que termine eligiendo al Real Cartagena para hacer este experimento con ellos para ver esa diferencia de nivel que pueda haber, vamos a meternos en la segunda división colombiana y escogemos cualquiera de los equipos, miramos los clubes importantes y aquí los tenemos ordenados por valor de reputación, por lo tanto vamos a bajar hacia abajo donde está el último equipo que encontremos de la segunda división colombiana y por lo que vemos ahí el Real Santander es el equipo de menor reputación el Real Cartagena está un poco más arriba, tienen todos dos estrellas y media por lo tanto están dentro del mismo rango, vamos a ver si no lo separa demasiado usando el editor del Football Manager que nos da un número más exacto abrimos la página del Real Santander, entramos en el editor y vemos que su reputación está en 5050 ahora vamos a mirar el Real Cartagena a ver cuánta es la diferencia deduzco que no es demasiada porque tienen los dos, dos estrellas y media es de 5300, esto es valorado sobre 10.000, por lo tanto no es una animalada de diferencia sí que tiene algo de mayor reputación en Real Cartagena pero tampoco es decir que es demasiado por lo tanto vamos a hacer este experimento con el Cartagena vemos que lleva sin estar en la primera división colombiana desde principios de los 2010 y además en la última temporada veo que no quedó nada bien ya que quedó de 15 en la segunda división así que vamos a intentar remediar eso que vuelva a la primera división y consiga un periodo de dominio en el fútbol colombiano y a ver cuánto tiempo tardamos en conseguirlo y cuántas veces también tenemos que inyectarle dinero al equipo vemos en las instalaciones que tiene un estadio bastante grande de 20.000 espectadores todos sentados pero también es un estadio que no pertenece al equipo se lo está alquilando al ayuntamiento así que también será interesante averiguar si a lo largo de los años con el dinero que estarán ingresando por parte nuestra si terminan construyendo su propio estadio si terminan comprándole este estadio al ayuntamiento o si por otra parte se quedan con él tal y como está vamos a ingresarle la cantidad máxima de dinero que nos permite como podemos ver ahí hay un máximo que le podemos ingresar tanto en negativo como en positivo y dado que este es un juego que está desarrollado en el Reino Unido y también donde más éxito tiene es allí por lo tanto esa cifra equivale al billón de libras billón con B al igual que el presupuesto para sueldos que le podemos dar equivale los 25 millones de libras pues bien ya le tenemos el dinero ingresado al equipo ahora lo que vamos a hacer es irnos de vacaciones durante 5 años y esta es la manera que vamos a hacerlo hemos creado un perfil el mismo que tuvimos para los otros experimentos que se llama experimentos y vamos a irnos de vacaciones durante 5 años a ver qué pasa durante ese tiempo la fecha de hoy en el juego es el 14 de junio del 2021 por lo tanto nos volveremos de la partida el 14 de junio del 2026 aquí estamos ya 5 años en el futuro es el 13 de junio no el 14 del 2026 y vemos que el Real Cartagena ya está en primera división por lo tanto algo hemos avanzado vamos a mirar la segunda división colombiana a ver si consiguieron ganarla algún año parece ser que no lo han hecho por lo tanto debió de ascender sin haber ganado el título antes de entrar en la pantalla del club vamos a mirar la primera división y vemos que sí que consiguió dos títulos ya en la primera división por lo tanto es bastante prometedor ganó la primera fase del 2024 y también la segunda fase del 2025 así que ahora vamos a entrar en la pantalla del club y miraremos la información general del equipo y no sé por qué ahora muestra el gráfico así parece que ha comprimido la primera división y la segunda división en un apartado muy pequeñito en la cima del todo vemos que consiguió ascender en la primera temporada prácticamente en el 2021 que fue cuando dejamos el equipo y ya ascendió a primera división y desde aquella parece que no lo estuvo haciendo nada mal aunque a través del gráfico tampoco nos podemos liar tiene tres estrellas de reputación por lo tanto ha subido media sigue teniendo el mismo estadio se lo sigue alquilando al ayuntamiento y vemos aquí que ha ganado la segunda fase de la primera división colombiana en el 2025 también tuvo un título de la primera fase de la primera división colombiana el del 2024 tiene tres títulos de la segunda división colombiana pero eran anteriores a nosotros ganó también la copa colombiana en el 2025 y la supercopa de colombia dos veces en el 2025 y también en el 2026 vemos que su reputación ha subido bastante están casi en los 6.000 puntos de reputación así que ha subido casi 700 vamos a mirar también la economía aún les queda bastante dinero por lo tanto no hace falta ingresarles nada y en el apartado de instalaciones no miramos al principio de la partida pero afortunadamente tengo guardado ese inicio así que nos vamos a ir a ese punto de la partida cuando empezamos este experimento y vamos a ver qué nivel tenía de instalaciones para eso acabamos de cargar ahora el inicio de este experimento vamos a ver en el Real Cartagena cuál era el nivel de las instalaciones que tenía estamos ya en la pantalla tenía un 10 tanto en instalaciones de entrenamiento y las juveniles 11 en preparación de juniors 13 en contratación de juveniles y un 6 en las instalaciones corporativas así que ahora vamos a volver a avanzar a la partida donde estábamos tras los 5 años y vamos a compararlo a ver si han invertido algo de ese dinero en las instalaciones del equipo aquí tenemos ya el editor abierto y sí que han mejorado bastante las instalaciones corporativas no las han mejorado nada pero sí han mejorado tanto las instalaciones de entrenamiento como las de juveniles al igual que la política de fichajes juveniles ahora hemos avanzado 5 años más a ver si conseguimos el periodo de dominio que hemos estado buscando sí que han ganado algunos títulos más pero no es el periodo de dominio que nos gustaría como podemos ver han ganado 3 títulos en 3 años distintos no consiguieron dominar un año completo lo que es decir ganar la primera fase y la segunda por lo tanto no hay periodo de dominio vemos aquí que sí está muy en la parte alta ha subido de nuevo la reputación otra media estrella y el estadio veremos si siguen jugando en el mismo efectivamente siguen jugando en el mismo siguen pagándole al alquiler al ayuntamiento vamos a ver el historial tiene ahora dos títulos de la segunda fase de la primera división tres de la primera fase una copa colombiana que ya la tenía y ahora tiene tres supercopas de Colombia vamos a abrir también el editor a ver cómo estamos en ese departamento ahora la reputación está en 6.444 por lo tanto ha subido bastante saldo bancario aún tiene dinero entonces de momento se lo vamos a dejar así y vemos una mejoría bastante sustancial en las instalaciones de entrenamiento y en las juveniles sin embargo siguen sin haber mejorado nada las instalaciones corporativas que siguen con un nivel de 6 pues vamos a avanzar cinco años más en el futuro a ver qué es lo que pasa y aquí estamos ahora en el 2036 hemos avanzado otros cinco años más y no tuvimos periodo de dominio si ganamos la misma temporada que vimos anteriormente justo antes de avanzar después volvieron a ganar otro más pero no es el periodo de dominio que buscamos de hecho el que tiene el deportivo Cali en los últimos títulos es el tipo de dominio que estamos buscando para nuestro experimento vamos a abrir la página del equipo a ver si ha cambiado algo siguen con las tres estrellas y media de reputación respecto al estadio siguen alquilándoselo al ayuntamiento por lo tanto ni han construido uno ni le han comprado el estadio al ayuntamiento si han ganado una copa libertadores tienen ahora cuatro títulos de la segunda fase cuatro de la segunda fase de la primera división de Colombia tres copa Colombia y seis supercopas por lo tanto si están ganando títulos como podemos ver pero aún no tienen el periodo de dominio que estamos buscando a la cima de la primera división colombiana como vimos en estas últimas dos o tres temporadas ese dominio lo está teniendo el deportivo Cali y ese es el dominio que estamos buscando nosotros de reputación ahora tiene casi los siete mil puntos así que es una subida bastante sustancial por lo tanto le vamos a volver a ingresar el máximo que podemos ingresarle en todos los aspectos y seguiremos avanzando otros cinco años pero antes vamos a echar un vistazo a las instalaciones tienen casi todo ya al máximo esto es sobre 20 sin embargo lo que son las instalaciones corporativas no las quieren mejorar en absoluto no sé por qué hemos avanzado ahora hasta el 2041 también hemos cambiado la fecha ahora estamos volviendo en diciembre porque así volvemos cuando ya esté la temporada finalizada hubo un mini periodo de dominio por lo que podemos ver ahí pero sigue teniendo Deportivo Cali un mayor dominio del que estamos teniendo nosotros así que vamos a intentar llegar a ese nivel de dominio vemos que se han gastado ahora la mitad del dinero que le hemos ingresado en los últimos cinco años a ver si vemos dónde fue ese dinero el estadio sigue siendo el mismo se lo siguen alquilando al ayuntamiento la reputación sigue en tres estrellas y media está un pelín por debajo de los 7.000 puntos así que tampoco ha aumentado demasiado vamos a ver también las instalaciones y creo que incluso han bajado las de entrenamiento y las de juveniles estaban en 17 si no recuerdo mal ahora están en 16 avanzamos de nuevo cinco años en el futuro y vamos a abrir la pantalla de la primera división colombiana a ver si estamos entre los últimos ganadores sí que hay alguno el Deportivo Cali ya no tiene el periodo de dominio que tenía pero tampoco lo tenemos nosotros está un poco más repartido aunque sí que sigue estando las estadísticas a favor del Deportivo Cali así que vamos a ver qué supuso eso tuvo cierto periodo de dominio ahí entre el 39 y el 42 la reputación vemos que sigue igual con tres estrellas y media en referente a los títulos vemos que sigue con una copa de libertadores tiene siete segundas fases de la primera división nueve primeras fases de la segunda división también ha ganado más copas de Colombia ahora en total son ocho y tiene diez supercopas de Colombia además de los títulos de la segunda división que tenía ya antes de empezar este experimento pues yo creo que vamos a avanzar aún cinco años más después de mirar la reputación a ver si conseguimos otro periodo como ese que tuvo a la cabeza podríamos dar por finalizado el experimento vemos que en las instalaciones están bajando de nuevo sin embargo las instalaciones corporativas no subieron nada se habían quedado sin dinero así que les hemos vuelto a ingresar a ver si ahora si conseguimos ese dominio vemos que aquí han llegado en la final contra el América de Cali vamos a ver la primera división colombiana y vemos que si hubo ahí un mini periodo de dominio veremos si es suficiente como para dar por finalizado el experimento o si tenemos que seguir avanzando a juzgar por el nivel de la barrita creo que si es suficiente como para finalizar el experimento tienen ahora cuatro estrellas de reputación no es un dominio absoluto como el del Bayern de Múnich en la liga alemana hubo alguna temporada donde terminó cayendo hasta la segunda posición pero fueron temporadas sueltas sin embargo llevan los últimos diez años prácticamente dominando ganaron también otra copa libertadores como podemos ver aquí esa fue en el año 48 también ganaron la recopa de Sudamérica en la temporada siguiente llevan nueve títulos de la segunda fase de la primera división colombiana once de la primera fase junto con once copa colombia y doce supercopas de colombia así que creo que podríamos dar este experimento por finalizado lo que no hemos conseguido era que terminaran comprando el estadio ni construyendo uno nuevo vemos que ahora tiene siete mil trescientos y pico de nivel han mejorado las instalaciones ahora del entrenamiento y las de juveniles hasta el máximo que es un 20 sin embargo las instalaciones corporativas siguen a un 6 y creo que con este periodo de dominio ya podemos dar por finalizado el experimento espero que os haya gustado este vídeo si es así dejadle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager durante la semana de lunes a viernes estoy subiendo todos los días un capítulo nuevo de la serie del paro a la gloria a las 8 de la tarde hora española en los fin de semana estoy haciendo este tipo de experimentos estoy trabajando en uno para sacar mañana que sería hacer lo mismo que hemos hecho en estos tres primeros experimentos solo que con la liga argentina así que ese vídeo si me da tiempo que espero que sí debería poder publicarlo a las 8 de la tarde mañana si tenéis alguna idea para futuros experimentos decírmelo a través de los comentarios o cualquier idea que podáis tener relacionado con la serie del paro a la gloria también decirme a través de los comentarios una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el día de hoy que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con el experimento de si se puede dominar la liga argentina que la liga argentina que la liga argentina es una granja